Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dices la verdad Es una pena, siempre seguirás oriéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Con un penceme Miénteme Con un peso Que parezca de amor Necesito quererte Con un párbaro A los cuatro vientos Cuenca Chilena, bro No tengo ya derecho a reprocharte Nada No es nada que daña de ti dentro de ayer Que fuera nuestra historia pudo ser Fantástica Y ahora dime Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a desprender? Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito quererte Miénteme Miénteme Con un peso Que parezca de amor Necesito quererte Con un fuerte Culpable o no No, 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 no No, 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 no Atención, buenos días A todos, dice Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Con un penceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Que parezca de amor Enseñito quererte